Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana con el apoyo de Confama, el Seipa Business School y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Y vamos a entrar acá en comunicación con Andrés Carmona Vélez, que es el director ejecutivo de Cronorama Colectivo Artístico. Ellos brindan soluciones de las artes plásticas y visuales aplicadas a las artes escénicas, la producción audiovisual, el sector de la recreación, el entretenimiento, el espectáculo y a usuarios finales. Así que, bienvenido Andrés a esta maratón de emprendimiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a los dos por compartir este espacio y los conocimientos que tienen al respecto. Bueno, hay un primer tema que nos ponen acá en el libreto, que es para un emprendedor, ¿por qué es tan importante tener confianza y creer en lo que está haciendo? Es súper importante tener una férrea convicción en que lo que estás haciendo va a funcionar y es importante pues como para el periodo social y la sociedad. Entonces, el primero es lo de la confianza. ¿Qué quiere agregar ahí al respecto? Sobre el tema de la confianza. Y de creer en confianza. Sí, es súper importante porque una de las primeras barreras que uno se encuentra como emprendedor es muchas veces el círculo que lo rodea, ¿cierto? Sí. Es gente que de pronto está acostumbrada a otras dinámicas laborales, a otras dinámicas económicas y que te van a tratar de sembrar sus dudas y sus inseguridades, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer mientras logras éxito, mientras llegas a tus metas? Entonces, no dejarse como impregnar de esas inseguridades que puede haber muchas veces en el ambiente cuando uno se aventura a ser independiente y más que ser independiente, pues como a emprender con ideas que son novedosas, que otras personas no han llevado como a la práctica. Bueno, Andrés dice que en el camino de crear empresa, uno de los errores que ustedes cometieron fue la falta de una visión empresarial y el buscar las herramientas necesarias para generar una transición. ¿Cómo es eso? A ver, explíquenos qué fue lo que pasó. Claro que sí, y eso se articula con lo que estaban diciendo que es muy importante, con lo que estaba diciendo Liliana que es muy importante. Cuando se va a invertir en el emprendimiento de uno, uno no solamente debe buscar una inversión económica, sino también la inversión desde el conocimiento, ¿cierto? Entonces, nosotros en una fase inicial, bueno, empezamos a comercializar, a vender nuestros productos y nuestros servicios, pero no teníamos una concepción clara de lo que es un organigrama empresarial, de cómo se maneja una estructura de costos para que pueda ser sostenible la empresa, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno, o no sé si muchas veces, en el caso nuestro, buscamos fortalecernos financieros y económicamente y también cognitivamente, pero en nuestro campo del conocimiento específico, ¿cierto? Sí. En lo que hacemos desde el arte, desde la cultura, desde el teatro, pero no en el funcionamiento interno de lo que es una empresa, ¿cierto? Para que pueda ser sostenible. Entonces, pienso que eso es como algo importante. En complementar esa formación de lo que tú ofreces con la formación empresarial, ¿cierto? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, muy bien. Entonces, mirando allá a la cámara nos va a decir por qué hacer negocios con Cromorama Colectivo Artístico. Bueno, Cromorama Colectivo Artístico, somos un grupo de amigos que hace bastantes años empezamos a desarrollar una puesta en escena con un elemento diferenciador bastante fuerte desde las artes plásticas y visuales y más aún desde el maquillaje artístico. Estas puestas en escena originales concientizaron y generaron la necesidad en el mercado de poder llevar el contenido de información a los públicos de maneras novedosas y diferentes, ¿cierto? Si usted quiere llegar, conectar con su público objetivo, con sus espectadores de una forma asertiva, nosotros tenemos la capacidad no solamente de leer su público para asertivamente diseñar las estrategias artísticas para hacerles llegar esa información, sino también la experiencia y la trayectoria que hace que sea una inversión fiable en nosotros. Dentro de esa primera línea de servicio de las puestas en escena, porque pues tenemos otras bastantes cosas por las cuales es muy importante. Pero ya nos quedó claro que es a través del arte y compenetrarse con los públicos de las diferentes compañías. ¿Qué pregunta le quiere hacer a Liliana? Le quiero hacer muchas preguntas, pero tengo que escoger una, ¿cierto? Una empresa como la nuestra, que ya no está en incubación, que viene desde hace algún tiempo en aceleración, a través de diferentes estímulos del sector público y del sector privado, se encuentra con un escollo y es que queremos, o más que queremos, detectamos la necesidad de tener una infraestructura física propia, donde operar y que esté bien ubicada. Y a la hora de buscar cómo apalancar esto y buscar este tipo de recursos, pues nos hemos encontrado con una dificultad bastante grande, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos de financiación para que cuando una empresa que considera a través de sus resultados que ya debe tener una infraestructura física propia de desarrollar actividades puede acceder a ella? Y ahí hago un paréntesis, una aclaración. Hemos encontrado en el sector del arte y la cultura opciones, pero ¿qué pasa? Nuestro emprendimiento no busca un espacio de socialización de sus productos, es decir, no buscamos tener una sala concertada, ni un teatro, no un espacio de socialización, sino un espacio de producción y de creación. ¿Se está diciendo claro? Totalmente, claro. Totalmente, sí. Tanto tú como las diferentes empresas llegan en un momento, como lo estás explicando, de su vida, donde necesitan un espacio propio para poder producir y desarrollarse. Esto básicamente tiene que hacer parte también de inversión. Al hacer parte de inversión se necesitan capitales, hay diferentes mecanismos de buscarlos, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta qué punto los resultados de la compañía permiten un apalancamiento en deuda tradicional? Pero también hay diferentes mecanismos, precisamente por el arte y la cultura, donde nos permiten tomar créditos blandos, a través, por ejemplo, de líneas de Bancóldex, que son especializadas también en economía naranja. Esto te permite que una banca normal pueda apalancar un crédito con una banca de segundo piso como Bancóldex, donde tengan unos descuentos específicos, precisamente en garantías y en porcentajes de intereses. Hay otros mecanismos que son mecanismos, como decir, el leasing, donde ustedes inicialmente no hacen una compra directa, sino un arrendamiento financiero, donde al final pueden apropiarse también del espacio. Y también se podrían hacer convenios de negociación con diferentes entidades. Hoy, en nuestro país, tenemos diferentes propiedades que están esperando usos en áreas estratégicas de desarrollo económico, como lo es hoy la economía naranja, donde ustedes pueden pegar muy bien.